buenos días me despertó el olor a esta delicia de café tal que es de guanajuato si alguien lo conoce si alguien lo ve díganles que me gustó muchísimo me lo trajo mi amiga yolo gracias amiga este y muy bien hechos ese cafecito ando despertando por acá pero tengo que decirle buenos días a todos buenos días hola digo digo que no se ríe y por aquí está mi niño grande que se llama tomasito que tiene cuatro años y que hoy va a ir a un en la escuela que vendría que vendría siendo el mundo que hay en japonés un evento deportivo que se hace desde el fresco hasta la preparatoria cada año donde hacen carreras es un evento bonito cultural hola tú tú vas a ir también a ver ya por acá a dieguito lo amarramos y vean este outfit a donde tú también vas al evento deportivo gracias Tom por por soltarlo vámonos ya lo abrazo y 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, pero la estación de Nagoya está llena, llena, llena. Es sábado, obviamente. ¿Cómo andamos hoy? Muy húmedo, ¿no? Muy húmedo. Muy húmedo. Sí, el clima está, pero caliente, caliente, caliente. ¿Y qué andamos buscando? Una tienda. Una tienda de skin care. Skin care. Qué déjenme decirle que Sergio me enseñó mucho de skin care, ¿eh? Ahí donde lo ven. Siempre usas skin care, ¿no? Sí. Me encanta. Sí, a mí también. Pues este, esta es la tienda de skin care que quería pedir Sergio, wow. Es de la marca Shiseido, pero Shiseido tiene muchas como submarcas y tiene esta marca que es Baum y pues se ve muy bonito el skin care. Así que venimos solo a verlo. Los precios están por las nubes. Y usted tiene kire. No necesitas más. Digamos que esta es muy alta gama. Esta es otra tienda de skin care. Aquí está esta de Body Shop, pero tiene su versión de Japón. Este, de verdad, que Japón es el país del skin care. O sea, tienen demasiados tipos, marcas, este... Pero este centro comercial en específico sí tiene, pues, otra vez, amigos, el alta, alta, alta gama. En este mismo centro comercial te prestan las carreolas por si tú no quieres traer la tuya. Y pues ahí puedes poner a los chiquitines. Pero bueno, nosotros ya tenemos que ir a casa. Estamos súper cansados. Oigan, ya otra de las razones por las que en Nagoya y en ciudades como Tokio se necesita el tren porque el estacionamiento es súper costoso. O sea, nosotros hacemos en auto como 30, 35 minutos y en tren hacemos 20. Y del tren se pagan ida y vuelta mil yenes y pues ahorita simplemente pagamos tres mil de estacionamiento. Entonces, la verdad es que por eso, sí, Nagoya es una ciudad que se mueve mucho, mucho, mucho en tren, en autobús y demás. Sí, cuando vives fuera de ciudades así, que vives como, le llaman acá, pues como en... Sí, o sea, es mejor usar auto porque las distancias son muy largas, porque los trenes no son tan convenientes, los autobuses tampoco pasan tanto. Pero esas son como en ciudades más chiquititas, ¿saben? Entonces, este... Déjenles enseñar esta bonita vista. ¡Uy! Estoy maquillándome y necesito ofrecer una disculpa por el caos de video que ustedes están viendo. Porque, bueno, la competencia deportiva de Tomasín con un story tank que ahorita les cuento. Y el mini viajecito que hicimos a Osaka que no grabé nada con mis amigas. Así que comencemos con el story time de ese sport festival. Como ustedes pudieron darse cuenta, en el festival deportivo, pues el niño con el que Tomasito compitió, lamentablemente se equivocó hacer el circuito y, bueno, se llevó a cabo el que Tomasito, pues, ganara. Estas competencias deportivas, la finalidad es la convivencia. Y sí, el competir y el ganar, el aplauso, el reconocimiento. Pero no hay tal cual una... No es una olimpiada, pues. O sea, ¿saben? Es como más una actividad. Yo así lo siento. Sin embargo, la escuela de Tomasito sí entrega medallas a todos. La misma medalla a todos los niños. Pero sí hace mención a los niños que ganan ciertos circuitos, ¿no? Por el esfuerzo, porque se preparan y demás. Entonces, cuando fue la competencia de Tomasito, evidentemente el niñito se equivocó. O sea, se equivocó. Fue como súper lamentable. De hecho, el maestro, pues, lo lógico fue como regresar al niño. Pero Tomasito lleva la mitad. Total, Tomasito ganó. Y en eso estamos muy tranquilos cuando se acerca la maestra de Tomasito. Y me dice que la mamá del niño pidió que se repitiera la competencia, ¿verdad? Porque esa era la competencia donde sí se les menciona que en las carreras ganó cada niño. Evidentemente, mi primera reacción, pues, como ser humano, este... Mamá fue como de, ay, no quiero que Tomasito pierda. Que fue un pensamiento muy escaso, no fue un pensamiento desde la abundancia. Entonces, dije, híjole, ¿no? Entonces, le dije, ay... Después, me puse inmediatamente en los zapatos del niñito. Donde, realmente, qué fuerte es perder de esa manera, ¿no? O sea, de que te equivocaste y de que ese error trajo las consecuencias de no ganar el reconocimiento. Porque al final el niño sí va a llevar la medalla. Este niño sí es amigo de Tomasito con los niños que más se lleva. Y ciertamente, Tomasito, todo el tiempo que estuvo practicando, había esa competencia sana de mamá. Hoy me ganó este Julanito. Mamá, hoy le gané yo a él. Iban como parejitos, ¿no? De hecho, Tomasito me decía, mamá, hoy quiero practicar afuera el circuito porque yo quiero ganar. Y así estaban, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando Tomasito ganó, pues a mí me dio mucho gusto. Pero reconozco que sí fue como el sentimiento de... O sea, no creo que Tomasito haya ganado porque el niño se haya equivocado. O sea, sí. Pero también creo que Tomasito tenía como chances de ganar, ¿no? Igual que el niño, igual que el niño. Entonces, bueno, cuando la maestra me dice eso, o sea, sí como que yo quise una parte de mí era como de, oh, sorry, ¿no? Y hay que aprender a entender eso, que a veces se gana, a veces se pierde. Y que cometió un error y que no fue justo, pero pues tampoco era culpa del Tomasín. Este, fue un error, ¿no? Y los errores tienen consecuencias y ya está. Pero por otro lado, ¿dónde está como la empatía de decir, híjole, el niñito se equivocó? Oh, si la podemos repetir, no pasa nada. Confiar en que Tomasito la podía volver a ganar, ¿no? Y pues que le estaba yo enseñando a Tomasito. Y bueno, yo traía como que esos medios debates en mi cabeza. Pero la verdad es que sí, la maestra dijo, es que yo ya fui y les pregunté a los niños. Y obviamente que los niños dijeron que claro, que por supuesto que sí, se podía repetir la carrera. Sin embargo, algo que me encantó de la escuela de Tomasito es que independientemente de lo que el resultado sería, Tomasito había ganado esa carrera. O sea, la carrera la ganó Tomasito, el niño se equivocó, fue súper lamentable. Los maestros apoyaron al niño. Hay que aprender de esta experiencia. Este, se va a volver a repetir para que tú te sientas mejor. Pero si ganas tú, no se le va a quitar el reconocimiento a Tomasito. Porque la carrera oficial fue y ya está. Tampoco se podían poner así como en lenguaje súper estricto porque son niños de cuatro añitos. Sin embargo, a esa edad y a todas las edades, aparte yo creo que los niños son más conscientes, se les enseña, ¿no? Todo lo que hacemos a nuestros niños se les enseña. Se les enseña con el ejemplo. Entonces, creo que para mí sí fue muy bonita esa acción de la escuela. Así que yo súper agradecida con la escuela por eso. Además, era justo. Y también era explicarle a Tomasito la empatía de decir, a tu compañito se siente muy triste porque cometió un error. No ganó. Tú ganaste. Pero él quiere volver a participar y hacer el recorrido correcto. También para Tomasito fue como de, sí. Y Tomasito dijo, sí, mamá, porque yo quiero volver a ganar. Lo cual volvió a ganar. Tomasito. Entonces, este... Pero ya digamos que de una manera, pues más... No justa. Porque no fue injusto. Pero ya de una manera más, este... Digámosle... A ver qué palabra puedo darles. Pues de una mejor manera. Y la verdad es que justo en ese evento deportivo, pues también recordé mucho las palabras de mi papá. Mi papá fue un hombre que me enseñó demasiadas cosas. Y creo que ahora que soy mamá y que soy adulta, igual veo tantas cosas de mis padres que me enseñaron y por qué lo hicieron. Que yo los valoro y les agradezco tantas cosas. Y sobre todo, cómo fue la crianza que nos dieron a pesar y con todo que ellos venían de una crianza totalmente diferente, ¿saben? Mi papá siempre me lo dijo. Lo importante en cualquier evento deportivo, en cualquier evento que tengas, es participar y competir. No importa el resultado. Jamás te enfoques en el resultado de ganar, sino en el proceso, ¿no? En el competir, en el de participar, en el que te animaste. Y creo que desde ese lugar, muchas de las cosas que yo hago de manera consciente o inconsciente, nunca me fijo como en el resultado, ¿saben? Cuando yo veo otros creadores de contenido, cuales respeto muchísimo, y suben una foto y luego dicen, híjole, nadie le dio like. ¿Cómo por qué? Entiendo el sentimiento. Entiendo la frustración. Yo he estado ahí, pero nunca lo he visto. Voy a subir esto por los likes que me va a dar, ¿saben? O voy a subir esto para el alcance que va a tener este video. Claro que yo quiero que tengan likes. Claro que yo quiero que tenga alcance. Claro que yo quiero que llegue a más personas. Obvio, ese es como el objetivo que yo, por lo que lo subo, pero no estoy en la espera de ver ese resultado, ¿saben? O sea, es como el hacerlo, pero me animé a subirlo. ¿Cuántas personas no suben esa foto? ¿Cuántas personas no suben ese video? ¿Cuántas personas no empiezan su canal? Por diez mil razones más. Entonces, yo nunca me he enfocado en lo que va a traerme ese post, ese video. Y lo mismo para todo. O sea, lo mismo para todo en la vida. Yo, si me inscribía al curso de, si me inscribía al evento de la poesía, nunca esperaba ganar, ¿saben? O sea, si decía, ya, ya gané. O sea, lo importante es participar, como decía mi papá. Lo importante es que estoy aquí parada y que voy a dar lo mejor de mí. Y el resultado, bueno, me favorecía, pues me ponía el triple de feliz. No me favorecía. Me daba alegría el reconocerme que participé y que competí. Y eso es algo que recordé de mi papá y que mis hermanas seguramente que están viendo este video van a decir, obvio, siempre mi papá lo dijo. Y no lo decía, literal. Lo importante no es ganar, sino competir y participar. En todo evento. Entonces, bueno, eso se lo quise inculcar a Tomasito. Se lo dije antes de que repitiera él la carrera. Creo que fue bueno hacerlo. Creo que fue bueno por un tema de cuidar el corazón y la autoestima de los niños. Esto no es un niños cristales. Esto no es generaciones cristales. Esto es básicamente que es un niño de cinco años que no tiene las herramientas para gestionar lo que había sucedido, ¿saben? Entonces, los papás se las tienen que dar en el momento de decir, mi amor, te equivocaste, perdiste, lo siento mucho, yo sé que estás triste. Este fue el resultado. Y acompañar al niño. Puedes repetir la carrera si te quieres correr más, pero no cambiará que tu compañerito ganó. Y bueno, el niño se quedó súper feliz. Se abrazaron. Son niños, son niños. Al final del día, los adultos a veces nos hacemos como más drama. Y nada, amigos, esto fue así. Y me sentí súper feliz y orgullosa de la escuela de Tomasito, de cómo se llevó todo esto. Y pues bueno, también muy pavo real de que mi Tomasito haya ganado. ¡Buenos días! En el auto, en casa, preparándonos. ¡Buenos días! Por aquí, bueno, es que este outfit, no lo puedo grabar con una mano, pero aquí andamos. Este fin de semana nos van a acompañar. Hoy es viernes, nos van a acompañar viernes, sábado, y probablemente ya paramos el domingo un poquito. Porque nos vamos a Osaka con amigos a pasar el fin de semana. Eso me emociona mucho. Allá viene Tomasín. Entonces ya. ¡Ay, ay, ay, mis cachetitos! Y aquí vamos entrando a la zona de comida. Con Tomasín que quiere abrazar a Diego. Entonces esta es una muy buena forma. ¡Vamos pues, chiquitos! Llegamos a... ¡Ay, sí! Vamos a Osaka. Y estas ya les he enseñado en todos los videos que salimos de vacaciones. Están como... Como que estas zonas buenísimas para comprar recuerditos, comer, pasar al baño. De verdad están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Voy a llevarles unas cositas a mis amigas de Nagoya. Aquí vino mi mamá, ¿no? Ah, es esta una tienda parecida a esta. Miren, estas son las máquinas de comida y siempre, o sea, son así y aquí te dicen, pues, ¿qué tienes? Pagas y ya vas y te lo dan por allá. Pero esta vez está así también. Entonces como que están como un poquito modernizándose para que tú veas lo que hay. Muy bien, ¿no? Yo me pedí el delicioso tonjiru que es una sopa hermosa, deliciosa con este panecito que también es súper rico. Yosa. Y me las vendieron con este platito para echar la salsa soya. A ver, Tomasín. Tomasín se pidió el udon. ¿Nani, nani, nani? ¿Quieres una silla normal? ¿Vienes por Japón? La gyoza es sí o sí. A ver, amor, ten. Está súper rica. Súper, 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 súper rica. ¿Qué tal está tú, udon? Esta sopa está buenísima. ¿Y usted? ¿Ya comió, verdad? ¿Ya comió? Muy rica, ¿no? Como la carne muy suave. Muy rico. Y, oh, se sabe que los baños de carretera son súper completos. Ustedes van a encontrar hasta un mapa de qué hay. Y me llamó la atención que aquí dice que es para cambiar pañales y un vestidor. ¿Cómo que hay un vestidor acá? ¿Qué es esto? Y, bueno, por acá para cambiarles el pañal. ¡Wow! El vestidor me gustó. Nunca había visto vestidor. Había visto para maquillarte que también deben de tener por acá. O sea, apartamento, el vestidor me gustó. Sí, está listo. Sí, está listo. Uhhh, está listo y al fin deихa. ¡inek Max! ¡Toco! Y finalmente, amigos, el viaje a Osaka. Amo a mis amigas a las cuales vi. Quiero mencionar que mis amigas a las que vi, una de ellas es muy, muy, muy activa en redes sociales, mi PAO, pero las otras dos chicas no tanto. Entonces, a mí siempre me ha dado un poquito de pena. Voy a ser honesta y sincera al momento que yo grabo a mis amigas que no son tan usuarias de redes sociales. Y siento que para uno puede ser muy fácil hablarle a la cámara porque uno tiene más de tres años haciendo esto, pero para las demás personas no. Entonces, sí considero bien importante cuidar los espacios personales de las personas y al mismo tiempo luego me arrepiento porque digo, entonces mejor no grabes y ya, ¿sabes? O sea, y ya no andes ahí subiendo clips cortos. Este es un mensaje para mí, a mí misma. Pero también se los quería compartir. Digo, todo eso se arreglaría platicando con ellas y decirles, chicas, ¿puedo grabar? Y me van a decir, yo sé que me van a decir que sí, pero también no quería incomodarlas. Además, no viven acá. Y eso es un gran, gran, gran factor. Que como no viven acá, chicos, yo no las veo seguido a ellas. Entonces, claro que por supuesto que lo que yo quiero es desconectarme y platicar y platicar y platicar y no estar subiendo cositas. Sé que podría 10, o sea, 15 segundos de grabar videítos y lo voy a guardar al celular y subirlas después. Sé que podría grabar clipsitos porque claro está, amigos, que ustedes ven videos máximo de 20 minutos, pero el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces no siempre se sube todo. Este, entonces claro que sí como que podría, pero bueno, tengo que reconocer que a veces me causa, me da un poquito de pena, sobre todo, sobre todo con amigas que sé que les causa, que no hacen redes sociales, sobre todo eso. Pero bueno, dicho eso, ahí están los clips que pude grabar de el viaje a Osaka. Bueno, y con esto finalizamos este video un poco extraño. Les prometo, y es un recordatorio para mí, un compromiso que tengo que sacar videos completos. Yo sé que a veces la vida no me da entre los niños, entre Kiré y entre muchas cosas más que estoy haciendo y estudiando, pero lo voy a lograr poco a poco. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de pasar a Instagram, Erika en Japón. Bye, bye.